El Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos abrió sus puertas al trabajo del fotógrafo y documentalista del graffiti y la cultura hip-hop de Nueva York, Henry Chalfant. Como parte del Festival de Interculturalidad y Movilidad Vías Alternas 2030, se inauguró la exposición Trenes de Nueva York. Estas fotografías que yo tomé durante los años 70 y 80 en Nueva York, cuando los chicos pintaban los trenes. Henry Chalfant es pionero en el registro de los primeros años del graffiti y el hip-hop en La Gran Manzana. A través de 16 fotografías, los visitantes conocerán la edad de oro del graffiti y el hip-hop que tuvo como escenario los vagones del metro de Nueva York. Las fotos que se ven aquí son las fotos que han inspirado a jóvenes alrededor del mundo de seguirlos y que se identificaron con sus coetanos en Nueva York. La exposición Trenes de Nueva York estará abierta al público hasta el 3 de diciembre en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.